Espera, que me están re... Vale, que me están llamando de la revista MIME. Hola. Hola, ¿qué tal, Lleguet? Bien, ¿y tú? Bueno, generalmente es una montaña rusa. Hay momentos en que estoy muy contenta y otros momentos en los que me daría un cabezazo. Y lo que más, lo que peor llevo es la incertidumbre, porque claro, no sabemos cuándo va a estar. Pero también me ha servido para darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Gente a la que echo de menos, gente a la que creía que iba a echar y no echo de menos. Lo que sí que noto es que estoy muy saturada, en plan que no puedo ver pelis ni cosas que me van a pensar. Estoy todo el rato viendo Disney. Aparte de ser fan de La Veneno, soy fan de la serie. Creo que han hecho un buen trabajo. Creo que estamos haciendo una serie que no es una serie, que es una revolución social, que se está planteando un debate muy importante y se está poniendo sobre la mesa. En un momento en el que políticamente está habiendo un retroceso muy fuerte, en el que se está fomentando mucho el odio, en el que están luchando para dejarnos sin derechos. Creo que justo Veneno ha llegado en el momento en el que tenía que llegar. Y estoy muy emocionada por recibir los mensajes que estoy recibiendo, porque aunque no salga, he recibido muchos mensajes de jóvenes trans y LGTB, a los que les ha emocionado y se han sentido identificados y identificadas. Con ayudar a una persona yo ya estoy contenta. No tengo ni idea, porque con lo del confinamiento se paró el rodaje y, aunque hay mucho grabado, faltan partes. Entonces, claro, porque no se graban en orden los capítulos. Entonces, claro, faltan piezas del puzzle. Así que ahora mismo está toparado. Ojalá volvamos pronto a la vida normal y podamos terminar ese trabajo tan bonito. Fue un viajazo. Paré algunas cirugías que tenía planeadas para mi transición, porque para el personaje venía mejor que no las tuviera. Nadie me obligó, pero yo tomé esa decisión, al igual que tomé la decisión de estar entrenando con un entrenador y cuidar mi dieta y todo, y prepararme con un coach y estar estudiando como una loca, porque soy muy obsesiva, ¿no? Y soy muy obsesiva cuando el proyecto me mueve las tripas. Para mí, yo esto lo hago por Cristina, que pienso que me está viendo. Un homenaje hacia ella y para la comunidad trans. Mucho, mucho, mucho siempre. Ella lo tuvo tan difícil y ha sido tan valiente y tiene ese carácter y esa personalidad tan arrolladora que yo muchas veces he ido por la calle y he tenido miedo. He pensado en ella y me ha dado una cosa por dentro, que he caminado hasta diferente. A lo mejor parezco una loca, pero te lo juro, ¿eh? Me ha dado una cosa. Igual que la música, pues me pongo ciertas artistas y me dan un deste igual que Dios. Yo me levanto rezando y me acuesto rezando. Creo en Dios, en la energía, en el universo. Soy una persona muy espiritual, pero no creo en la iglesia, ni en los curas, ni en lo que nos han contado, que es la religión. Fue muy bonito también a la vez entender ciertos momentos que el personaje vivía en las secuencias, que yo estaba a la vez viendo con eso. De hecho, al principio del rodaje yo no tenía el pecho, luego me empezó a crecer mucho, muchos vestidos no me iban, me los tenían que arreglar. Me crecía el pecho y yo tenía que grabar una secuencia en la que me había crecido el pecho y me miraba y me tocaba. Claro, lo estás viendo y dices, joder, es que la vida imita al arte, ¿no? Exacto. Y luego, es verdad que me ayudó mucho el que Cristina es un personaje tan fuerte, nadie la para, hace lo que sea necesario para llegar a ser la mujer que sueña ser. Yo pensaba, guay, estos días que tienen malos, piensa en la época en la que Cristina vivió, por ejemplo, y ahora sí salió adelante, ¿entiendes? Es como, yo soy una privilegiada, no puedo quejarme. Me ha dado mucha fuerza ahí. Ha sido horrible esta parte. Yo sé que mucha gente dice, no, es que eres actriz y es lo que hay. Ya, bueno, a ver, yo soy una persona, voy a empezar. O sea, entonces, soy una persona que está haciendo una transición y que yo ya me he liberado de muchas cosas que me hacían sentir más masculina, como la barba, cierta apariencia y ciertos rasgos que yo, con retoques y con hormonas, he borrado de mi cara. Entonces, verme otra vez en algo que me ponía hace unos años atrás, para mí era muy duro, era muy duro y yo no podría haberlo logrado sin la ayuda de ese equipo maravilloso, sin el equipo de maquillaje que me daba mi ánimo a la peluquería, al cámara, que me decía, venga, amígate con tu personaje, tal. Y todo el equipo, hay una conciencia trans en el equipo, tan fuerte. En cada departamento hay personas trans, hay un ambiente que se vive allí que yo no creo que vaya a vivir nunca más en ningún proyecto. Pues estoy con, bueno, con las hormonas, que eso ya es para toda la vida, que llevo con reemplazo hormonal, pues, un año y un mes, creo. Y estoy esperando para meterme en quirófano. Era, en principio era el 12 de mayo, que me hacía una feminización facial y me ponía el pecho, pero no sé si va a suceder por el confinamiento. Este es el siguiente paso. Cada pequeño cambio que veo, estoy contenta. Hay una frase en la serie que la veneno le dice a Valeria, porque si tú lo eres, lo vas a hacer siempre, nena, ¿me entiendes? Siempre. Porque eso se lleva adentro, desde que una nace. Yo siempre he sido mujer. En el momento en el que yo lo he aceptado, me han caído tantas fichas, tía. He dicho, guau, por eso esto y lo otro, y por eso no me sentía bien con eso y lo otro. Yo tenía a mi mejor amigo gay que le decía, Alberto, porque yo vivía mi vida como un chico gay. Y le decía, Alberto, es que yo veo a los gays y os veo como mis amigos y os veo como... Yo me siento identificada con las mujeres y me siento una de ellas. Y me decía, Alberto, eso es porque tú eres artista. Ya encontrarás a un chico gay como tú, me decía. El libro nuevo está acabado. Lo que sí de repente me han venido melodías y las he grabado corriendo. Yo soy muy de hacer versiones. Me llegó una cosa y era un papel prota. No me movía nada, ¿sabes? Esto es como la gente que se mete en relaciones por meterse. Quiero meterme en cosas que a mí no me dejen dormir por las noches. Que yo diga, guau, qué proyectazo, ¿sabes? Entonces, cuando llegue un proyecto que me mueva las tripas de nuevo, lo haré 100%. O que suponga un reto. ¿La veneno? ¿La veneno? Sí. Pues yo creo que habría estado todo el día comiendo y viendo la tele y tumbar en el sofá. Un poco como yo. Porque además, Paca la piraña, que está en la serie, me ha hablado mucho de ella. Y la Paca dice que la veneno estaba todo el día... Dice, la veneno se maquillaba, se arreglaba y tal cuando tenía que ir a la tele o algo que hacer. Pero si no estaba todo el día en el sofá y fumando, hablando por el teléfono y viendo la televisión. O sea, que un poco... Yo no fumo, pero bueno, un poco igual. Cuando tengo entrevistas, pues me maquillo un poco. Se me han pasado tantas cosas por la cabeza, pero necesito beber con mis amigas en la calle, ir a comer a un buen restaurante, necesito abrazar a la gente a la que quiero, necesito follar. Necesito una discoteca. O sea, yo creo que en mucho tiempo... O sea, me va a costar mucho que me digan, vamos a tal sitio. Y yo decir, no, me quedo hoy en casa descansando, no. Yo creo que después de la cuarentena voy a acabar o detenida o hospitalizada o las dos. Ánimo, podemos con todo.